El maestro José Alfredo Jiménez, el Mala Estrella ¡Jaja! ¡Y dice! Ahí les va el nuevo corrido que es la historia de un amigo que nació con mala estrella Anda muy enamorado, pero mal correspondido, vos nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto, ya no le hagas tanto al loco, la muchacha no te quiere Yo lo mando a la cantina, que se tome una botella, ya ni el vino le hace, vos nació con mala estrella ¿Qué voy a hacer si cada que le miro, le digo y le suspiro, que con su amor soy todo? ¿Qué voy a hacer si cada que me mira, me dice y me suspira, que con mi amor es todo? Pero él sigue con su empeño, de llegar a ser su dueño y la muchacha no lo tiene Yo lo mando a la cantina, que se acabe una botella, pero ya ni el vino le hace, vos nació con mala estrella ¿Qué voy a hacer si cada que me mira, me dice y me suspira, que con mi amor es todo? Yo lo mando a la cantina, que se acabe una botella, pero ya ni el vino le hace, vos nació con mala estrella Hoy voy a hacer si enduliaravirte a la cantina, sino que cada que le ducates a la cantina El vino de colonizadora está abriendo la santa, la cantina, bien la давайте Gracias.